¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos chicos, continuamos donde dejamos el capítulo anterior Teníamos que hacer esto después de matar a la castrosa de las ligas que me costó O sea, incluso me mató, o sea, ni yo me lo creo que me haya matado, pensé que iba a ser todo mucho más sencillo Pero también, o sea, ese ataque final te... no sé, o sea, te descomponía la Switch del putazo, qué pedo No entiendo qué pasa, pero bueno chicos, lo bueno es que ya la hemos derrotado y podemos proseguir con todo esto Rompemos el segundo listón ya chicos, de 5, poco a poco vamos avanzando, ahí está Valió cabeza ese listón y faltan solamente 3 Uff, qué ganas tengo de seguir avanzando esto chicos, pero bueno, van 2 de 5, así que bien, ahí está Felicidades, la serpentina azul eliminada, qué épico, qué fucking épico y las batallas, cada vez se hacen más complicadas Sobre todo contra jefes, eh, pero bueno Perfecto Me cabe más confeti, otra vez Uff, o sea, cada vez me va a caber mucho más y más ¿Es en serio? Pero últimamente no lo he utilizado, más que nada he utilizado de inicio del juego, pero bueno, yo no me quejo Jaja, toma eso serpentina de pacotilla Tranquila vieja, tranquila Bueno Mario, ahora vamos a bajar otra vez al primer escenario, te recomiendo que vayas a tu asiento Pues vamos, se guarda la partida perfecto chicos Perfecto, estoy grabando por si acaso, sí, estoy grabando Ya no me confío chicos, porque me ha pasado que empiezo capítulos y no estoy grabando y me denigro, me denigro un montón Pero este no es el caso, por suerte Pruebo super EV, la niña y tú son unos verdaderos fenómenos No mames, o sea, llamarme fenómeno a mí me insulta, eh, o sea, eso, eso me duele bomba Pero bueno, me sentí un poco mal por solo ver sin poder aplaudir Pero los estaba animando a todo pulmón Esta bomba es la mejor, eh Bien amigos, agárrense fuerte a sus asientos porque vamos para abajo Ok, vamos a volver a la primera planta, lo cual me gusta Y, pero porque estamos subiendo Oye, oye todo, estamos subiendo Ah, y ahora bajará, ¿no? Sí, sí, a huevo Ahí está, bajada forzosa por lo que parece bien, mime ¿Cómo será el siguiente mundo, chicos? La hora de teatro estuvo mamaloncísima, eh Fue brutal, eh, fue brutal y creo que a ustedes también les gustó Así que bien, mime Qué sorpresa nos traerá el nuevo mundo No sé, tú dime Los Toads están a salvo y la serpentina ya es historia, misión cumplida A huevo, Olivia Estuviste increíble, super M Ya podemos regresar al Parque Samurai Oh, por cierto, el Parque Samurai se supone que ya va a volver a la normalidad, ¿no? Con todos estos Toads que, sí, que regresan, ¿no? Porque estaban aquí encerrados Así que bien, quiero aprovechar, chicos, para comprar un par de cosas Como botas o algo así Si es que vuelve a la tienda Porque... No, no quiero utilizar las botas por defecto y el martillo Porque ya vemos que es una mierda comparada con las buenas Así que voy a verificar si ya te vende el castroso de la tienda Y a ver si no está tan caro Bueno, me vale por honga el precio O sea, ya... Nosotros somos millonarios, qué horone Hay que gastar en algo y lo voy a gastar en eso, por cierto Uh... ¿Y esto? ¿Fiesta? Es esta música Qué concha La música, la música, la verdad es que... No sé por qué O sea, hay muchas partes en este juego que sale la música Y hasta cantada O sea, te perturban No sé, no sé qué pensar, chicos Pero bueno Conseguimos todo esto Nos aplauden todos Los ninjis ahí están Subidos en ese tejado Pero no sé por qué ¿No se supone que eran malos? No sé, no sé ¿Qué estás pensando, bomba? ¿Qué estás puto pensando? Sospechoso, eh Quizás estás recordando algo Niña Super M Ojo, ojo ¿Qué pasa, bombinecita? ¿Se va a ir al baño? ¡Mi memoria! ¡Oh! ¡Recordó todo! ¡Oh, shit! Cuenta, cuenta Todos mis recuerdos olvidados Están regresando A ver, a ver Cuenta Cuenta ¿Cómo? ¡Oh, shit! ¿Te imaginas Que es malo? Sería épico, eh ¡Ay! ¡Qué alegría que hayas recuperado la memoria, bombi! Además hablamos del parque de Samurai Nos deshicimos de la serpentina azul Y los fuegos artificiales para rematar Estuvieron increíbles A huevo Un día redondo Precisamente fueron los fuegos artificiales Los que me hicieron recordar todo La luz cegadora El brillo de los cohetes Pero cuenta Ahora sé quién soy De dónde vengo Pero lo mejor A dónde me dirijo Lo mejor son todos los recuerdos Que me llevo de esta aventura Junto a ustedes ¡Ya te vas! ¡No! ¡Supereme! Olivia Gracias por cuidarme Nunca los olvidaré Lo prometo ¿Te imaginas? El siguiente episodio Nos olvidó Buena suerte en su misión Espero que logren sus objetivos ¿Sí? ¿Y qué? ¿Pero cómo perdiste la memoria? O sea, ni nos cuentas Que pasó ni nada Un momento, bombi ¿Qué quieres decir con todo esto? ¿Quieres decirte por tu lado Ahora que recuperaste la memoria? Todavía nos quedan muchas serpendidas Por eliminar Tenemos que detener a mi hermano Y salvar el castillo de Peach Y tú eres parte de este equipo Así que ahorrate las despedidas Y súbete a la barca ahora mismo Sí, sí Bombi, yo te... Yo te extrañaría, eh Sniff Ay, chicos Me van a hacer llorar Sniff Y a los Bob Ombas No nos viene bien la humedad Son los mejores Sniff Los quiero No les fallaré jamás No, es en serio Caray, Sniff No me emocionaba tanto Desde que me regalaron Mi primer remo Bueno, no hay tiempo que perder Pero la Serpentina Amarilla ¿En serio se va? Me ha dolido, eh O sea, al final Le agarré cariño Bien Parece que ya se puede atravesar Esa compuerta Todos a bordo Próxima parada Whatever tomorrow El gran cañón de cartulina Ok, vamos para allá, chicos Pero La bomba se sube aquí Pero se va a bajar pronto, ¿no? Ya desportó la huevo, cabrones Los llevo en el alma Nunca los olvidaré Nunca Qué mamadas Qué mamadas ¿Cómo esta música? Me gusta Me gusta la puñetera música Ahí está el todo Remando Perfecto Ya podemos pasar por aquí Lo cual es clave Y llegaríamos a otro mundo Que va a ser épico ¿Cómo será? ¿Cómo fucking será? Qué emoción, eh Qué emoción Guardando Ok, perfecto Uy, por cierto No fui a la tienda Como quería ir Que dije Pero bueno Que tampoco me dieron oportunidad Así que, bueno No pasa nada ¿Qué es esto? Ahora que tenemos tiempo Podrías contarnos algo de ti ¿No, Bombi? Sí, sí Lo que decía ¿Qué hacías antes de conocernos? ¿Qué hacías? Dinos Eh, no sé por dónde empezar ¿Conoces la expresión La vida es dura? Pues la mía ha sido más dura Que una piedra Pero no más dura Que la mía, eh Uf, suena duro Me parece que sé ¿A qué te refieres? A su poronga Ah, claro A fin de cuentas Estamos en el mismo barco Literal Y metafóricamente Ya sabes Por culpa de tu hermano De hecho Ese cabrón Ya me lo quiero topar Así es Pero hay que seguir luchando Vamos por la siguiente serpentina Y tengamos a mi hermano De una vez por todas Tu hermano Tu hermano que nos deja aquí Andar tranquilos O sea Yo no entiendo eso Gran cañón de cartudina Fin del trayecto O sea Su hermano se dedicó A capturar el castillo Y ya, o sea Y ya No está haciendo nada más Yo no sé qué concha Con la mente de ese güey Pero bueno Gran cañón Ok, fin del trayecto Feliz estancia Y gracias por navegar con nosotros Nada, nada Fue gratis, eh Wow Mira estas rocas naturales Es impresionante, ¿verdad? A veces Bien A ver qué nos espera En el gran cañón de cartudina Encontremos el origen De la serpentina Pues va El gran cañón, eh El gran cañón Aquí me podría sentar Que de hecho voy a hacerlo, chicos Y siempre que me siento Hay conversación Así que Vamos a verla ¿Dónde es el dicho origami? ¿Plegando? ¿Se hace el camino? La neta no O sea En mi puta vida He escuchado ese término Supongo que se refiere A que en la vida Hay que seguir siempre adelante Sin miedo O a lo mejor Se refiere a plegar cosas Literalmente Yo digo que las dos Estamos metidos En un lío de los grandes ¿Verdad? Nunca he tenido Mucha suerte en la vida Que digamos Pero quizá un día de estos Hago camino al plegar ¡A la madre! ¡Qué frase tan metafórica, cabrón! Al final no se ha ido Lo cual me gusta O sea Se podría ir Olivia Y la verdad Estaría contento Pero... Pero hombre Por favor no Por favor no O sea Ya le agarré cariño Y al parecer no se va O sea Cosa que me gusta Por aquí no puedo subir Uff El gran cañón Se llama esto Me gusta Me gusta esta zona ¿Aquí hay algo? No Simplemente es para Agarrar confeti ¡Uy! Una cueva Una fucking cueva Se viene Se viene La serpentina Atraviesa el cañón ¿Hasta dónde llegará? Ok Esta serpentina Es como naranja ¿No? Así que viene Si viene la tercera Diría que tenemos Que entrar en ese túnel Para llegar al otro lado Pues sí Porque no podemos Hacer nada más Así que viene ¡Ah! Hola ¿Quién nos habla? ¿Quién cuncha nos habla? ¡Oh! ¡Ahí está! No me lo puedo creer ¡Oli! ¡Oli! Sí Tanto tiempo ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! Robas el castillo de Peach Lo envuelves en serpentinas Y dejas todos Arrugados a tu paso Ya está bien ¿No? ¿Por qué te portas así? ¡Ay hermanita! Siempre tuviste una visión Plana de las cosas Pero mi idea Es fundar un glorioso reino Para seres de origami Como nosotros O sea Quiere dominar el mundo En pocas palabras ¿Dónde había visto esto? ¿Por qué no puedes Reconocer la grandeza Y audacia de mi plan? ¿Un mundo para los origami? Si los origami Podemos convivir Con los seres de papel plano No tienes que ser cruel Con ellos O sea Es racista Ese capullo ¿Qué le hacemos nosotros? Eso está muy mal Tienes que parar ya Bueno Allá tú Pensé que quizás Entrarías en razón Pero parece que me equivoqué Desde que te juntas Con ese tal Mario Te has convertido En un verdadero Dolor de pliegues Dolor de pliegues Soy Mariano ¿Cómo sabes mi nombre? Pero se acabó ¿Pelea? ¿Te imaginas que hay pelea? ¡Oh la madre! Vamos ¡Le valió Bernie! ¡Le valió Bernie! ¿Qué chido de matar a su hermana? O sea Este tipo Este tipo está loco ¿Qué concha? Hasta aquí llegaron Bueno No me quejo Me hiciste un favor Ojalá que no sé Que no vuelva de ahí Me temo que habrá un trono De origami vacío Junto al mío Pero no importa Mi reino origami Está a punto de ver la luz Pase lo que pase Solo queda esperar Con calma Su llegada Oh shit Oh shit No podemos empujar esto Ahí la deja la madre En serio Te vas a arrepentir Te lo digo Esta roca no se mueve Ni un milímetro No podemos hacer nada Para sacarla de ahí Niña Niña ¿Estás bien ahí abajo? ¿Qué concha? Buf Ok Todavía respira Pero no sé cuánto aguantará Planchada como una camisa Rápido Tenemos que dudarla No ¿Es en serio? Yo ya era feliz Tenemos que pensar en algo Piensa 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 Ay si explotas Sería épico Pero si explotas Mueres ¿No? ¿Te imaginas? Ok Y esta canción Tan del oeste Se pone serio El cabrón Ojo con esto Fucking ojo ¿Qué concha? ¿Di algo? Que silencio Mmm Si Es la única solución Sé lo que debo hacer No me digas que va a explotar Y va a morir Tenemos que zarpar Súpereme Debemos ir al puerto del Vía Toad Y tomar un barco rumbo Al océano eterno Pensarás que suena loco Querer dejar a Olivia aquí Pero necesito que confíes en mí Bueno Yo por mí Lo voy a dejar ahí O sea Por mí me vale poronga Tenemos que volver al barco Ha dicho Me gusta la música O sea El viejo este Holy shit No sé Pero está con Mami Yo tengo que ir al barco Así que vamos Pensé que iba a haber pelea contra Oli Pero no Por los remos de mi barca ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? Vaya estruendo En fin Si quieres ir a Vía Toad Usar la tubería Ok A ver ¿A dónde zarpamos? ¿A dónde vamos? A ver ¿A dónde vamos? Tú dime ¿A dónde teníamos que ir? Que ya se me olvidó Que soy retrasado A ver ¿Hablamos? No me deja hablar No me deja hablar Ah sí Vayamos al muelle de Vía Toad Ok Si encontramos a la miente Toad Ok Vamos a Vía Toad Chicos Entonces ¿Quieren volver a la vía? Sí A ver Eh Bueno Volver al parque Samurai Para después usar el Sí, sí Vamos al parque Samurai Y desde ahí usamos la tubería Y deberíamos llegar a la Vía Toad ¿No? Tiene sentido para mí chicos Tiene fucking sentido para mí El problema Es que no sé dónde concha está la tubería O sea que tendré que buscarlo Como imbécil Pero bueno Bienvenidos al parque Samurai Sí, sí Cállate Cállate A ver Ya estamos aquí Y también podría aprovechar Para comprar cosas Así que bien A ver Es que la tubería La tubería está aquí Ok Bueno Tenemos ubicada la tubería chicos Pero vamos a intentar entrar Por acá Se entra un baño Examinamos Ponemos la entrada Perfecto Pase señoría De ahí está Espero que me vendan cosas Espero que me vendan fucking cosas Darga vida a sus excelencias Gracias 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 A ver Entonces Hay que llegar por aquí La tienda ¿Cuál era la tienda? Es el problema Esta era la tienda ¿No? A ver ¿Tú qué me dices? Hagamos Ojo Este vende cosas Buscas accesorios Sí, sí Unos objetos están en ofertas ¿Cómo qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? Da más tiempo para tus movimientos A inicio de combate Pero esto se gasta ¿O qué? Reduce un poco el daño Ok 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 Me gusta Me gusta Me gusta A ver Vamos a comprar Convierte tu confeti En pétalos de flor cereza Vamos a comprar eso Bolsa de pétalos 5.000 monedas Un ojo de la cara Me ha sacado Pero bueno Lo vale Lo vale Parece Sí, sí A ver Necesito equiparlo Me ha dicho Pero este tipo No más vende accesorios Simplemente lo voy a comprar eso Porque no me quiero gastar Todo el dinero En cosas así A ver Accesorios ¡Uh! Hay un montón de accesorios Chicos A ver Lo equipo Ahí está Y ahora se supone Que el confeti Son pétalos de flor Bien Me gusta A ver Esto tiene pinta De ser la tienda Y aquí quizá Vendan los objetos normales ¿Tú qué me dices? A ver Sí, sí Lo que uno compra Dice mucho de su personalidad Ok Monóculos ninja O sea, no Aquí no es la tienda No es la tienda Bueno Entonces Entonces ¿Cuál es la tienda? Yo quiero la tienda normal Donde venden champiñones Y todo ese tipo de cosas Pero no la encuentro No la fucking encuentro A ver Quizá sí lo va aquí, chicos Eh No Aquí no me dice nada No me dice nada Bueno Voy a entrar aquí, chicos Y si no es la tienda Pues me voy a la verga, eh Que tampoco quiero estar buscándola Todo el rato Si no, pues puedo ir a Villa Toad Y las compro No, aquí no es Aquí no es, chicos Yo voy a Villa Toad Por la tubería Así que vuelvo Ya he llegado aquí, chicos Voy a guardar por si acaso Cualquier cosa rara Guardo de una vez Y ahora Desde aquí vamos a la A la Villa Toad A ver ¿Entramos? Sí, 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 perfecto Desde aquí Se supone que la Villa Toad Estaría muy rápido Bueno, entramos Oh, sí, esto me llevaba Al museo Si no me equivoco El puto museo De Animal Crossing Sí, sí, en la Villa Toad Perfecto Llegamos por aquí Y ahora Y ahora, pues ¿Qué quieres que hagamos aquí? Bombi ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu fucking plan? Ah, sí Ir con el almirante Porque quería que nos llevara a un lado Nos vamos al puerto Super M Oh, sí, sí Pero voy a aprovechar Que estoy aquí Para comprar las cosas, chicos En esta tienda Sí que hay lo que yo quiero Ay, esta no es la tienda ¿Por qué confundo esta mierda? A ver No es la tienda Es que Banio hizo un fail, chicos Es un fail andante Pero bueno La tienda es esta, chicos Ahora sí Creo que esta es la tienda O sea, por favor, Banio No te equivoques No seas tan fail otra vez Y aquí está Uf Vamos a comprar cosillas A ver ¿Cómo las compro? Tengo que hablarte a ti Sí Hablamos A ver Tenemos 9000 monedas 9000 pavos Vamos a comprar Un par de martillos brillosos Sí Pero quiero comprar otro No me deja comprar varios A ver Otro martillo brilloso Porque estos son clave Y a A ver Es un martillo tiling brilloso Este debe ser la poronga Voy a comprar Un paquete de flores de fuego Sí ¿Por qué no? Ok Perfecto Y Botas brillosas también Estaría muy bien Sí Voy a comprar un par también Botas brillosas Ahí está una Y falta otra Con otra más Estaría perfecto Y voy a comprar otro martillo Tidín de estos Pero brilloso Brilloso, eh O sea Que yo soy vanidoso A ver Podríamos comprar un champiñón mejor A esto de las vidas Sí ¿Por qué no? Lo compramos Intentaré de todas formas no morir Y Y ya, ¿no? Sí, sí Digo que ya Tal que así estamos bien Nos quedamos con muy poca moneda O sea Este cabrón Vende carísimo O sea Los Yeezy Los venden carísimo ¿Qué es esto? Gucci o ¿Qué pasa cabrón? ¡Oh! Me da una tarjeta de socio No sé ni por qué Por saltar de todo lo que dice Otroga un descuento El 20% de objetos Y armas en las tiendas Perfecto Antes de hacer compras Ve a la sección de accesorios Date el menú Y equipa esta tarjeta Si sigues comprando a este ritmo Recibirás una tarjeta de socio superior Con la que podrás disfrutar De mejores ofertas ¡Oh! Bien, bien, bien Entonces mientras más compro Me dan una tarjeta mejor Perfecto Esto es como Como las tiendas estas de miembros Me gusta, me gusta A ver Y ahora El almirante estaba por acá, ¿no? Si no me equivoco Oh, ahí está creo A ver, abrimos esto No, está acá Está acá, perfecto Perfecto Y debería estar acá el tipo, ¿no? Sí, aquí está Bueno, ya estamos aquí Bombi ¿Para qué lo querías? Ah, Mario, eres tú ¿Te acuerdas de mí? Me sacaste de aquella situación Tan sardinesca En el monte del otoño Bueno O sea, vamos a todo motor Hacia el océano eterno Sí, sí Vamos hacia el océano eterno Y al parecer es una zona Que nunca hemos visitado, ¿eh? Y va a ser eterna Va a ser eterna, chicos Trasguardando, perfecto Se guarda siempre que visitamos nueva zona Lo cual me gusta ¡Océano eterno! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¿Y aquí qué, bomba? ¿Aquí qué, cabrón? ¡Ey! ¿Es otra serpentina? Están por todas partes Podríamos ir a por ella, ¿eh? Gracias por traerme hasta el océano eterno Super M Tengo un plan para salvar Olivia Quizá Aquí vive o algo así Pero necesito un objeto especial Que encontraremos a bordo Del crucero Princesa Peach Espero El crucero Princesa Peach What the fuck En cuanto lo consiga Podremos rescatar a Olivia En un 2x3 Ok Me gusta Me gusta ¿Y dónde está ese crucero? No sé Pero debe estar mamadoncísimo O sea Lleno de joyas O cosas así Ok ¿Y esto? Si navegamos en línea recta Desde aquí Divisaremos un enorme barco El Princesa Peach Oh shit Es como Titanic ¡Oh! ¡Me puedo mover! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver! ¡Ni qué épico! ¿Puedo acelerar? ¡A la madre! Este barquito está con madre ¿Puedo irme a cualquier zona, chicos? No, no ¡A la madre! ¡Eh! Se me está yendo de control ¡No puedo! ¡No puedo dirigirlo! ¡Oh shit! A ver Al parecer no puedo ir para esta zona, chicos ¡Oh sí! Sí puedo Sí puedo Sí puedo ¿Te imaginas que me voy Hasta su putísima madre? A ver No tiene pita regresarme ni nada Así que voy a girar No tengo que regresar Tenemos que subir al fondo Volver al puerto Vamos a volver al puerto Porque ya me dejé un chingo Volvemos a Villa Toad Ok Supongo que Supongo que Me llevará al inicio del barco, ¿no? ¿O no? Si no es así me denigro Si no es así me denigro A ver ¡No! ¡Me trae este acá! ¡Yo no quería esto! Pues nada ¡Qué fail! Vamos de nuevo A la putísima madre Porque Vania tiene como que Un pequeño retraso Omitimos esto Y ahora sí que deberíamos estar bien En el Océano Eterno A ver Déjate mamadas Vania Y simplemente conduce bien Conduce para enfrente Ahí estamos Océano Eterno Avanzamos Y al parecer Tenemos que llegar Con este Shygoy A ver cabrón ¿Tú qué me dices? Voy a bajarme aquí Uf Le puedo hablar chicos Le puedo hablar Pero eso lo haremos En el siguiente episodio El barquito En serio Me caga de risa Este barquito Pero nada más chicos Si te ha gustado Puedes dejar tu like Comentar y suscribirte También me ayudarías mucho Si compartes con tus amigos Pero nada más Nos vemos en un siguiente video Adiós